mirá 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 el gostero el gostero a casa 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 a casa a casa a casa y a jose de odo a casa jose de odo a casa jose de odo a casa jose de odo y a casa el scripter a casa el scripter soy mejor que todos en este server de mierda el problema de jugar jungla es que todos te insultan si no pero a ver te tengo que chupar un huevo yo muteo osea yo al tirar que yo jungla se que probablemente en la partida me caen a puteada me digan de todo me barden me pinguen que te tiene que importar cuando en la jugaba jungla tipo cuando hice un ranking tu master en las literal muteaba me espamean ping mute salvo que sean pings lógicos obviamente pero si son pings sin sentido como la mayoría mute porque juegas en brasil porque es mejor que las más nivel las que usan más rápidas principalmente en brasil tiras q partida tiras q partida tiras q partida en las tiras q estás mucho tiempo y te tocan los pelotudo de siempre arriba de diamante y te quiere dar un tiro si mil veces mejor que la gas no porque brasil sea un buen server sino porque o sea es un server más grande entonces hay más gente por ende hay más nivel hay más 3 jardeo pero hasta ahí tampoco es la gran cosa en high elo a diferencia si a diferencia de nivel en high elo diamante 1 diamante 2 para arriba en lo vuelo la diferencia es que hay más gente por ende y más smurfs hay más gente tryhard entonces es más fácil subir en las como estás es morfeando con gente en lo vuelo o con gente mala que compra smurfs por ahí vos tiras q y se te hace fácil la partida pero tus compañeros no entonces capaz vos haces una call de baron porque ves el baron free tus compañeros no te dan bola haces una call de dragón tus compañeros te dan bola y así se pierde en partida realmente 2021 ponerle habré dejado con las 2020 creo fue mi última season en las después todo ver y en esa época en las sabían los mismos jugadores que hay ahora solamente en esa época capaz había algún que otro pro estas últimas semanas tuve jugando en las va unas semanas buenas llega master 200 puntos casi y dejé de jugar pues literalmente me dio si el server y me encontré mucho de los mismos player que estaban cuando yo jugaba y hoy en día siguen estando y tienen el mismo elo y juegan los mismos champions y siguen siendo igual de malos y digo nada no puede ser no avanzó el server en tres años en tres seasons es terrible hache excel o te parece mal o no son los de hecho hay gente buena pero contado con los dedos de una mano excel or hachi son de las pocas gente buena que las después quién más panca que cuando juegan las también probablemente el mejor jugador del server y habrá alguno que otro pero en general son malísimos sacando los buenos te sacaré el jugar más las te saca mental con las yo cada vez que juega en las digo bueno capa ahora voy a jugar más relajado sigue siendo siempre la misma siempre terminó mental boom siempre terminó mental boom siempre siempre no hay chance de jugar en las y decir bueno el server está en un buen estado el server mejoró que se yo no nunca jamás como es el full clear con kindred del full clear te tarda un poco más que con el resto de los jugadores ponerle congres lo terminas al toque justo antes del crab o sea al mismo tiempo que sale el crab pero con kindred te toma más si el juego fuese de pago quizás sí o sea ponerle te cobran tres dólares por mes usar una cuenta creo que disminuiría el número de murphs la gente tryhard haría más quizá pues se la viviría en su cuenta para no pagar otra y se puede hacer algo acá porque es uno solo si fueran dos quizás troll gankear pero como es uno solo esto no puedo hacer de carry si yo soy esa alle estaría tilteada porque digo bueno estoy dejando bien la wave porque cae el jungla de mí y me mata me entendés porque no tengo mi support porque no tengo a mi jungla dándome cover para terminar de escuchar la web me retiltería pero ahora la ye se come un freeze acá y si se adelanta se come un pito porque tenemos pantheon samira que hace mierda de esta botlane me vio este no qué clean si me tocaba creo que regenerar el caballo y me cogían vení rr r oh my god qué lento oh misió todo igual creo que matamos pero el aire tiró todo al revés bien qué mala es el aire amigo te juro es malísima el aire y la puta que los parió boludo tiró uy después tiró la r tipo tiró todo al revés yo soy master en el last pero siento que no voy a poder mejorar si sigo jugando a un volumen conviene irme a ver si olvídate o sea más que nada para mejorar qué pesado este tipo viejo oh nice no tuve que usar r sé cómo voy corriendo la marca ahora no me la sacó el puto de fish what the fuck che estos tipos están gosteando me tienen hiper trackeado probablemente me tengan hiper trackeado porque es br no creo no te gostean en br por lo general pero qué paja se puede vivir acá qué hace estoy acá estos tipos me están estos tipos están todos en el stream 100% no hay chance amigo por qué el lulu sabe dónde estoy por qué fish sabe dónde estoy por qué liria sabe dónde estoy están todos acá esta cal es la peor de la historia afuera 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 oh nice uff decir que el pantheon se le ocurrió iniciar amigo era la peor cal de la historia no tenías might y tebamos re rodeados decir que fuimos todos para un mismo lado rápido si no acá perdimos la partida si amigo re aburrido pero eso es lo peor o sea no el poco nivel sino que haya tan poca gente que la q dure 20 minutos man y que te metan roll secundario que te metan lleno autofill la q eso es lo peor de las hola per acá god uo br ahora que estoy ganando y jugando god venís no hijo de remil puta no andás a sedudo con las minitas a sedudo con minitas perdés no ha sedudo conmigo y encima son menores de ah todo mal vení hija de remil puta ay que lástima si tenía la build de damage lo mataba al kled porque hace más daño pero no no tengo la build de trinidad ve que me está angustiando el fish es del as 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 el fish me fue a buscar al lobo me fue a buscar a blue y me fue a buscar al red sorete como se esta ghosting que va a perder amigo va a cada spot en donde estoy y me va a buscar las marcas como un puto fan se puede ser tan choto porque encima le estoy ganando eso es lo peor porque si me está ganando la partida bueno de algo sirve el ghosting pero no le sirve tengo full tiempo de sobra o sea puedo hacer las dos cosas a la vez así que aprovecho para farmear ahora además podría invadir pero prefiero hacer full clear y asegurar si o si los dos objetivos más importante que una marquita que probablemente no saque aparte como la lilia me está escuchando mirá 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 ve que del as ve que del as ve que del as ve que del as sorete 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 morí 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 ghoster ghosterito ghosterito horrible 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 unistal unistal un instal otro más es tremendo es tremendo es tremendo es tremendo estoy jugando en brasil y se siente como estar jugando en las todo el mundo me viene a buscar a cada spot en donde voy en la jungla boludo están los de 2 4 y 2 3 el fin se nota muchísimo que es de las mt geus se llama debe ser un random claramente mira como viene mira 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 los posteros mira los costeros mirá los costeros mirá los costeros morite morite mirá el escrita en el escrita este server es tremendo la gente está scripting y estos dos son de las y me están hosteando es terrible vota bismo más vale ashe está de script y fis el ilia sao y las mira voy a por la marquita lilia seguro va a irme me lo voy a coger su jungla es las murdes de jose de odo encima mirá el nick caral jocrates como que jose de odo que están diciendo puede ser que sea jose de odo no me extrañaría si yo a jose de odo me lo cruzo y le gano vení vamos a buscar a josé de odo vamos a buscar a jose de odo r de panteo r paanteon irriepea josé mira 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 mirá mira el gostero el gostero casa 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 chasa a casa 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 ha casa y a jose de odo a casa josé de odo a casa josé de odo a casa josé de odo y a casa el script era casa el script era soy mejor que todos en este server de boludo el que deberían eliminarlo literal deberían eliminarlo deberían eliminar br y las también pero primero deberían eliminar br lleno de script de gostero resultó ser la misma mierda que las elimina los dos server ese script del lasgeman viste como quitea y la lilia josé de odo y el fizz es que es goster el fizz debe estar escuchando que te cae aparte es horrible el tipo me entendés si el fizz fuera bueno bueno está bien está gosteando para sacar algo de ventaja pobrecito es un horrible vemos vemos se mata no es terrible esa partida man bizarra gostero está josé de odo que no sé qué hace jugando acá script era bueno debería estar ganada esta partida que no puede quitar bien el pibe y farmear así de mal no man es obvio que es scripter quitea como yo pero no sabe farmear creo que acá me los quito a todos pero pero como la gente scripting tiene erre este tipo man cuánto va a tardar en tirarla no sé si yo a la wave Aja me llegué la hoy show aquí ¿Qué quieren que les diga? Opinen ustedes Suficiente con eso Literalmente Debería apagar stream Apagar stream E irme Bueno, vamos a proceder A reportar al Fizz Que está snipeando Oro 600 partidas Que carajo Bueno, puede ser José de Odo Está infiltrado en Brasil Practicando Lilia Orla Oro 600 partidas Gracias.